¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, será sede del Mundial Brasil 2014. Antes de que juegue Chilito, pegue un pique al Cristo del Corcovado y le pide a Don Hechu que nos dé una ayudita. El Estadio Maracaná tendrá en sus pastos siete partidos de la Copa, incluyendo la final. ¡Nos vemos allá!